La conductora y cantante Cintia Rodríguez compartió cómo puede mantenerse en forma, por tiene un cuerpo muy bonito de esa muchacha, la novia de Carlitos Rivera, ¿verdad? En estas fechas decembrinas. Cintia Rodríguez reveló si estas vacaciones decembrina prefieren un lugar soleado donde presumir su figura o un lugar frío. Pues nos toca playa, yo creo que si la vamos a pasar bien, vamos a tratar ahí de asolearnos un poquito, disfrutar. Sabiendo esto, confesó si en esta temporada se limita con la comida en las fiestas y reuniones. ¿O cuál es su secreto? Yo entreno en mi casa, sí, tengo ahí ya algunos elementos para entrenar en mi casa y si una vez el entrenador también va a mi casa, me entrena y llevo algunas cositas más. Cuando hay tiempo pues igual al gimnasio, pero si no le voy a tratar de hacer lo que se pueda ahí en casa, siempre, no hay excusas. Y no solo la comida, uno de sus elementos de belleza es combinarlo con el ejercicio. La verdad, yo como de todo, pero sí hago mucho ejercicio. O sea, creo que todo es como compensar, ¿no? Sí comer bastante, bueno, verduras, tomar agua. Trato, sí, salgo siempre con mi maletita en la mañana, con mi proteína, con algunos snacks, con amaranto, fruta, verduritas, apio. Siempre trago como un poquito de todo y creo que es lo mejor, o sea, porque cuando te da hambre, traer a la mano algo que sea saludable es lo mejor que puede pasar, porque si no cualquier cosa que te encuentres lo vas a querer comer. Ahora, pero también es la genética, ¿no? Sí, no, esa cintura es espectacular, ¿qué les digo? Pero se cuida mucho. Está perfecta esta mujer. Y no, mira, también, obviamente, pues, Carlos Rivera también es su pareja, es un hombre que hace muchísimo ejercicio también. O sea, qué padre tener a alguien que se alíe contigo en ese tipo de actividades, porque si es alguien flojo, que no le guste ir al gimnasio, que le guste comer porquerías, los iguales se jalan, polos opuestos se atraen, ¿no? ¿No lo dicen? Pues, mira, aquí ellos, estos polos se atrajeron muy bien, porque qué bien están los dos físicamente cuerpazos. ¿Pues qué dicen polos opuestos se atraen? Se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, ¿qué pasó? Pues, de lo que no entiendo, a veces falla, amigo, a veces falla un poquito la física cuántica. Y la vida real no es lo mismo. El chiste es que estés con alguien, que puede estar con alguien. ¿A ti te gusta el ejercicio o no te gusta? No. ¿No? A Vero, tu esposa. Ah, bueno, ya debería de jalarte un poquito más a ese tipo de actividades. Pues sí, pero no ha podido. ¿Qué cenaste a Yergus en la cena de Navidad? Veinte años y no ha podido todavía. ¿Le entraste dura al pavo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Comí mucho ensalada de Nochebuena y me comí una pierna de pavo. A mí lo que más me gusta de los pollos y de los pavos son las piernas. No la pechuguen a las piernas. Me chute una completita. O sea, no te das cuenta la magnitud de una pierna hasta que no te la comes. No, pues, ¿qué te digo? Ay, qué rico. Pasé el de tres meches, dos whiskeys contados y una copita de sidra. Para el brindis. Sí. Muy bien, amigo, tú muy bien. Primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.